Bueno, espero que no nos pongan más, o el chico que hizo María ya, pero bueno, nosotros en este tiempo venimos a compartir un poquito de lo que Dios hizo, o que Dios fue a la mujer, yo la quiero con un propósito, y de eso es lo que quiero hablar en este momento. La mujer fue hecha y creada por Dios, dice la palabra en Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre, a su imagen, y a imagen, Dios los creó, varón y él los creó. Y como creación de Dios, la mujer, muchas veces cree que estamos casualizando, porque los padres los crean, pero realmente Dios está en medio de toda la creación, y debe creer a la mujer que es propiedad exclusiva de Dios, realmente es propiedad exclusiva, y dice que Dios aún la creó, y sigue creando. Dios es la creación, y en este momento cada persona, y dice en psoe, 19.7, 19.5, dice, ahora pues, si vies, oíros, oíros, o forzados, en un rato, por decirlo, seréis especiales y así es la mujer para Dios se habla que muchas veces ha sido desplazada o en términos deseada por el hombre y la mujer se ha tenido que que ir trepando como quisieramos decir para salir un poco de ese menor precio que tenía ante la sociedad pero muchas mujeres hoy en día no saben el valor que Dios les da realmente no lo comprenden que son valiosas para Dios y que Dios siempre ha tenido un plan especial determinado para ellas es así es así lo debe comprender la mujer porque la mujer con un propósito es la que ha encontrado a sí misma cuando se encuentra a sí misma sabe quién es y eso muchas veces significa que los seres humanos tienen los errores y debemos reconocer los errores la debilidad y procuramos superarla debemos fortalecerlos como hijos de Dios una mujer con propósito sabe valorarse sabe pararse en las situaciones sabe el valor que Dios le da sabe lo que posee tiene que su vida tiene un sentido y que realmente ella en ese sentido se prepara para la vida se prepara física se prepara emocionalmente y se tiene que separar particularmente para vivir a los propósitos y al entender ese propósito divino que Dios tiene que reconocer que Dios es el valor de la vida entonces no se encuentran perdidas pero si no reconoce que Dios es el que dio la vida y el que dio el valor de esa vida se encuentran perdidas y están perdidas porque no supieron reconocer a su creador y se encuentran en sus vidas y la pasan de una forma vacina encuentran un vacío pero no tienen confeccionado y lo llenan con cosas a veces de privadas cuando realmente la mujer tiene un valor su vida tiene un valor y se le debe dar el significado que tiene ese valor y eso sucede cuando lo conoce que es que Dios le ha dado la vida y es muy importante reconocer los productos de Dios fueron creadas para eso dice la palabra de Dios en el verso 1-12 que fueron creadas para la alabanza de su Dios para la alabanza y gloria de Dios fíjense si Dios las hizo tan bien que las hizo perfectas a su imagen y la hizo la hizo para que se grotíe cualquiera que tiene una bajo autoestima porque no reconoció el valor que Dios le dijo no reconoció que Dios la hizo para gloria hacia atrás de eso y como gloria cuando es Dios a través de la mujer porque Dios la creó para un ser especial con un propósito especial un plan especial cual es que su amor el amor de Dios sea todo el mundo muchas veces se habla de los discípulos y se habla de los enviados pero broma o no lo que dijo Gabriel la mujer está llamada para llevar el amor de Dios a todo Dios quiere que se entreguen eso y la mujer debe conocer el amor de Dios porque si uno quiere enseñar y adquirir el amor de Dios debe saber el amor que Dios quiere así que Dios la preparó como un instrumento humano para llevar amor como se encuentra el amor expresado a través de el desacruzado de mi vida que es marido en la vida cuando viene a la familia una mujer y te abraza y ese amor no se lo desea primero la madre se lo da a la criatura a la madre pero esa criatura ya viene esa creación de Dios ya viene con ese instinto de dar amor y te brinda hacia su padre y empiezan las primeras sorrisas y las primeras alegrías y así esa criatura pequeña criatura de Dios ya está cumpliendo al plan de Dios llevar amor a la luz y después esa criatura empieza a crecer y sigue transmitiendo amor a sus padres más adelante empieza la edad escolar y empieza a transmitir amor y aprecia a sus compañeros y después una vez más crecida ya lo busca tanto compañero como compañero especial para seguir desarrollando el amor que Dios había puesto en esa criatura para seguir infundiendo amor a la vida así que la mujer se desarrolla ese amor ese instrumento de Dios siendo hija siendo compañero siendo esposa y después también siendo madre los mujeres poseen tal cualidades muy especiales que deben de esa cosa primeramente en la familia como decíamos siendo hija primeramente después esposa después madre después en el reconocimiento hacia Dios tiene una misión y una misión propósito de Dios también a través o dentro de la iglesia como parte de la iglesia de Dios y después tiene la parte también que confundir al resto del mundo así que la mujer lástima que todas las mujeres tendrían que saber reconocer el potencial posiblemente los que están hoy aquí es porque reconoce todo el potencial de Dios pero todas las mujeres deberían reconocer el potencial de Dios que hay en ellos potencial especial que hay